Habló Renato Godoy, el hijo de 13 años del senador Sergio Godoy, a quien rescató del raudal Froilán Venega. El chico relató los detalles que recuerda de aquella tremenda experiencia. Al ser el chofer, se olvida de irse por Genaro Romero y entrar ahí por un lugar. Y entra por abajo. Y bueno, y ahí entramos y avanzamos, nada. Simona López. Entramos a Mola López y nos quedamos trancados. Y él me dice, nos quedamos trancados. Y bueno, él retrocede hacia atrás en el paseo central y se baja a buscar ayuda. Él dijo, pues yo no entendía que se bajó, pero después entendí. Él me dijo, vamos a bajarnos. Y como yo no entendía, no me bajé en ese momento. Pero yo estoy seguro que tampoco yo iba a resistir. Así que me iba a bajar antes luego. Entonces, yo estaba descalzo todavía porque yo... Yo estaba tranquilo pensando que yo iba a llegar a la vida de mi papá. Iba a dormir con él, me iba a bañar allá. O sea, no, ni planeado. Bueno, y nos vamos y él se baja. Y bueno, yo me pongo mi taquilla, hasta mis cordones, preparo todo y se mueve el auto. Yo lo escuché y dije, bueno, no va a hacer nada. ¿Solo en el vehículo? Solo en el vehículo. Le llamo a mi papá, no había señal, con un por ciento de batería. Le corto y se me acaba la batería. Guardo mi teléfono. Con mis útiles, mi teléfono bien abajo. Y la ropa para que absorba con la mochila. Pongo y me bajo. Y la verdad que la mochila fue algo que me hizo no lastimarme más. Porque yo caí sobre mi muslo, entre el muslo y la cola. Y así fue donde más yo me lastimé. ¿Vos directamente el agua te llevó? Sí, o sea, di mi primer paso y ya empecé a nadar. Y está el paseo central y se reconecta el paseo central donde nosotros entramos justamente. Y todo eso yo avancé, una cuadra, hasta donde llegué a mi árbol. Y el otro árbol, el árbol más cercano a mi árbol, fue el que me tapó el acceso para salir por el lado de mi chofer donde estaba más playo. Y no recuerdo bien el trayecto de cuando yo me caigo por primera vez al agua y de cómo llego al árbol. Me acuerdo más o menos que yo pensaba que yo iba a llegar contra un auto y chocar o iba a golpearme muy fuerte contra algo. Y ahí ya empecé yo a preocuparme. Todavía no va a llorar la adrenalina. Yo no sentí nada hasta el segundo día, nada de las lastimaciones. Y llegó a mí y nos atábamos al árbol, nos quedamos ahí 20, 30 minutos. Y yo todo el día, señor, cuando apenas él llegaba y le costaba llegar, me vas a morir, me amé, porque yo me estaba, ahí ya me cansé. Y ya me quería ya estirar, ya no, ya no daba más justo ya. Y... ¿Qué te decía él? ¿Recordás? Sí, si vos te morís, nos vamos a morir juntos. Y no llores más mi amor, tipo, para consolarme. Y después me decía, tranquilo, tranquilo, vas a salir de esta chutea a entregar personalmente a tu mamá y a tu papá. Y... Llegamos y viene un señor del Emporium, creo, que encontró un camino playo, que dijo él. Y me asó, upa, a una camioneta, San John, que me llevó a mi casa y de paso le encontramos al chofer. Muy, muy detallista realmente el pequeño Renato en esta conversación mantenida con Alejandra Pérez.